Saludos amigos de Viva Orlando, Milena Valle, y esta vez les estoy saludando desde el hermoso y ya muy famoso proyecto de casa de rentas vacacionales, Windsor at Westside, el cual se localiza a tan solo 10 minutos de las puertas de Walt Disney World. Y ahora mismo estoy muy contenta de mostrarles una preciosa casa de 6 cuartos y 5 baños que tenemos a la venta. Está nuevecita y lista para que usted la compre, escriture, venga con sus muebles, comience a vacacionar y también la ponemos lista para rentar al gran número de turistas que nos visitan en Orlando. Así que estoy por supuesto feliz de ayudarle y guiarle en el proceso de compra para que pueda convertirse en el orgulloso dueño de ella. Y mientras me contacta quiero ir a darle un tour para que la conozca. Mil gracias. Y acá estamos frente a esta elegante casa que tenemos en venta. Pueden ver espacio para vehículos, garaje para dos más y el color es muy acogedor. Pasen adelante porque acá estamos en la puerta principal, la cual tan pronto entran los recibe con un espacio abierto muy elegante y así mismo las gradas que lo conducen al segundo nivel. Esta casa ofrece este concepto que es abierto, que integra la sala, el comedor y la cocina, todo en un espacio para mayor disfrute de las vacaciones con familia y amigos. Pueden ver que la estamos vendiendo con todos los electrodomésticos, la cocina, microondas, la refri, viene también con el lavaplatos, con las llaves, triturador de basura, de alimentos, perdón, la lámpara, viene también con lavadora y secadora. Este que les mostré acá es el cuarto principal y este es el baño del mismo, el cual también viene totalmente equipado. Tiene ducha y tiene también tina y pueden ver al final la puerta que los conduce hacia el área de la piscina. Les muestro acá la cerámica que no solo está en el piso pero también en las paredes de la tina y del baño. Este es el espacio abierto arriba para que desaten su creatividad. Es una segunda sala, lo pueden convertir en un salón de juegos como deseen. Y esta es otra suite. Tiene su baño completito también por si otro matrimonio se hospeda durante la vacación. Acá es dos cuartos y un baño que lo comparten ambos. Y me gusta mostrarle esto para que vean pues que una familia con sus hijos puede quedarse en un cuarto, los niños en otro y comparten su baño. La piscina con el spa y un patio bajo techo para pasarla bien. Incluso si llueve pueden disfrutar ahí. Y acá otra miradita al espacio abierto de esta hermosa casa. Así que acá está nuestro contacto y nos vemos pronto.